Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Morena Cast. Bueno muchachos, el video de hoy está así, vea, fresquísimo lo que vamos a hacer hoy chicos. Hoy vamos a abrir dos paquetes que me llegaron de Winch. Ay Dios mío, porque yo pensé que me iban a tumbar. O sea, ¿se acuerdan que de verdad llevaba mucho tiempo y en serio no llegaban? Creo que quién sabe cuándo vendrán esas cositas, o sea, sabrá Jesucristo. Porque la verdad es que cada vez que voy a hacer el seguimiento me aparece error. O sea, de verdad yo dije como, Dios mío, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Ahora qué le voy a decir a mi gente? Que esta vaina es una estafa, pero no muchachos, no es una estafa. A mí me llegaron los paqueticos y yo estoy así como que, ay, vamos a abrir la pantalla. Bueno, yo pedí dos cosas en Wish chicos. Y como me enteré, pues un día estaba así como que navegando por internet y decía como Wish. Y vi cosas súper baratas, en serio, yo dije como, ¿qué? ¿Esta vaina es posible? Y dije como que, no, pues vamos a pedirlo. Entonces pedí dos cosas chicos. Pedí una blusa que me parecía súper bella. Es manga larga, blanca, ahorita la muestro para que miren. Y un micrófono chicos. Pues porque estoy comentando en este mundo de YouTube, así que no me quedaría nada mal un micrófono. Ah, además de eso, Wish dijo que me iba a enviar un anillo. Yo solamente pagaba el envío y pues el costo del anillo pues era muy poco, eran como 3 dólares o algo así. Y el envío costaba como 2 dólares. Entonces solamente voy a pagar el envío. Pero pues vamos a ver si llegó porque solo llegaron los dos paquetes y en cada paquete dice que llegó. O sea, aquí dice que llegó la blusa y aquí dice que llegó el micrófono. Así que no veo por ningún lado el anillito, así que pues vamos a ver. Muchachos, no miren la mancha en la blusa, se los pido por favor. Esa mancha me la gané cocinando. Un día estaba cocinando, haciéndole la comida a todos. Y pues imagínense que me cayó una mancha de aceite. Y no, o sea, no voy a dejar ir la blusa hasta que de verdad se bañe. Espera, ¿qué? Ve, hasta que de verdad se me dañe la blusa. Si no, la vamos a seguir usando como si nada, muchachos. Bueno chicos, entonces les cuento. Vamos a comenzar por la blusa. Entonces, bueno, pues vamos a abrirlo. ¿Qué les cuento? Esta vaina tardó un burgo. Estoy segura que tardó como unos aproximadamente unos dos meses o algo así. Dejaré las fechas exactas aquí abajo. Y además de eso, dejaré la imagen de la blusa aquí para que la miren, para que... Vamos a ver si me llega lo que es. ¡Ay Dios mío! Cha, 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 cha. Esto es grandísimo. Esperen, denme medio microsegundo y lo abrimos bien. Miramos cómo es esta vaina para hacer esto tan grande. Pongamos esto por aquí, por aquí. ¡Ah, ya entendí! Es así. Es como... Espera, sí, es así. Es... Bueno, esperen, así no la van a entender. Denme un microsegundo, me la pongo. Y ustedes me dicen como... Si, sí, se parece a lo que pedí o no. Igual yo pues en la grabación me voy a dar cuenta si es lo que pedí o no. Entonces ya, ya, denme un segundo, un segundo. Bueno chicas, esta es la blusa que me llegó. Creo que si no voy a decir es idéntica. Entonces esperen, me recojo el caballo chicas para que la puedan ver por la parte de atrás y por delante. Esta es la blusa tal cual como la pedí. A ver si ustedes la ven. Yo siento que está igual. Está perfectamente igual. Ay, este es uno de los miedos más grandes que de pronto uno pide y les hago una vaina y toda rara. Pero no muchachos. Esta de hecho está muy bonita. Yo siento que uno la puede usar con un topsito como transparente. Pero también como con un bralette uno también la puede usar. Pero en general siento que la blusa me salió exactamente igual a como venía en el anuncio chicas. Está perfecta. Bueno chicas, la horma es tal cual como se ve en la imagen. Me queda exactamente igual. La talla que yo pedí fue S, me llegó S y pues es la talla que yo soy. Pero tengo un pequeño problema porque el diseño se ve como más delicado. De hecho las figuras que se muestran en la fotografía, voy a hacer como un zoom, son súper delicados. En cambio en esta son bastante ordinarios y de hecho se ve como, sí como que se ven robustos. No es lo mismo, se ve completamente diferente el diseño. Ya les muestro, voy a ponerle un fondo negro a esta blusa para que se den cuenta que de verdad se está poniendo como ordinario. O sea, como que te muestran una cosa y como que te tratan de hacer una copia. Voy a hacer como un zoom a estos detalles. Si ven que se ve como, no sé, como que no está súper bien terminada. ¿Qué más les cuento? Quería hacer una comparación como por aquí. Que si ven que esto está así como de curvita a curvita y realmente en la foto aparece algo mucho más delicado. Bueno, pues eso es lo que apareció. Pero sí me encantó la blusa, así que vamos a usarla después. Oigan, no me llegó el supuesto anillo que me iban a dar de a esta vaina, una falsead de falsead. No llegó nada. Llegó, este fue el primero que llegó. Ahora vamos a abrir el micrófono que va a hacer supuestamente nuestro compañero de ahora en adelante. Vamos a abrir esto, también es puro aire, vea, la verdad es esto. Dios mío, ustedes no se imaginan la historia tan chistosa que me pasó cuando recibí esto, porque yo no estaba. Ay, Dios mío, casi se me cae el micrófono, lo voy a destruir. Perdón, la emoción. Ustedes no se imaginan la emoción que yo tenía porque mi hermano me dijo como, oye, te llegó algo al chine. Yo como que... Cha-cha. Oye, ¿qué es esto? Bueno, y no viene por acá dentro, no viene nada más. Ay, vienen estas burbujitas que me encantan. Me encantan. Ya, 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 ya. Entonces, volviendo al micrófono, vamos a abrirlo. Ay, Dios mío. Abre por aquí, ay, qué fácil. ¿Por qué no lo hice por aquí primero? Viene con muchos plastiquitos, esperen. Viene con muchos plastiquitos. Esto, Dios mío, no sé qué es. Esto es un palito. Soy la favora haciendo el unboxing. Esto me imagino que es para sostener el micrófono, supongo. Saquemos todo. Y aquí viene... Ay, qué es esto. No sé, es como el trípode. Y es tres patitas. Y aquí está el micrófono. Bueno, ya. Y viene conectado USB. Lo pedí USB, chicos, porque la verdad es que yo cero de tecnología. O sea, muchachos, el video pasado, en serio, les dije que ni siquiera sabía que se podían recibir mensajes por Instagram. Entonces, pues, vamos a aprenderlo. Vamos a ver si cambia algo la voz o bueno, lo que sea. Ay, Diosito, pero... Ah, aquí hay manual de instrucciones. Vamos a leerlo. A ver... ¿Nuestro manual de instrucciones está para después de leer? Vamos a ver. Dios mío, te dice cómo instalarlo en el computador, pero no te dice cómo armarlo. Dios mío, yo no tengo la suficiente experiencia para hacer esto. ¿O qué va a ser de mí? Vamos a ver la imagen de Wish, porque si no, no lo voy a lograr. Dios mío, así como cuando necesitas a alguien que sepa esta vuelta, vamos a hacerlo. A ver... Según entiendo, esto va aquí. Ay, gracias a la imagen de Wish. La imagen está aquí. Las paticas. Esto como que está... Ajá. Ahí vamos bien. Bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo vamos a meter aquí? Yo sé que el palito va acá arriba. Es lo único que sé. Descubrí que estas vainas traen aquí unos resoltitos, así que vamos a quitarlos. Imagino que tengo subs de sonido que deben estar matándome, porque quizás lo estoy haciendo mal. Es lo más probable. Espero que no. Dios mío, la cagué. Este círculo grande iba para este lado. ¡Aaah! ¡Tatán! Se supone que así queda. La verdad me encanta porque es pequeñito. Yo no sé mucha tecnología, como les dije, por eso me gusta así. Miren, o sea, de verdad no sé decir que esta vaina es grande. O sea, esta vaina es súper chiquis. Tiene como una cuarta. Oh, por Dios. Algo quedó mal. Bueno, chicos, este es el sonido del micrófono de mi celular. Ahora vamos a cambiarlo al sonido de mi computador. Vamos a ver. Bueno, al sonido del micrófono, a ver si funciona, no funciona. Entonces vamos a hacer el cambio en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, este es el del micrófono. Yo creo que se escucha muy bien. O si no, nos robaron Echeverry. ¡Ay, Dios mío! Nos robaron Echeverry, no, 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 no. Pues ahorita que edite voy a ver si se escucha bien, pero yo creo que se escucha bien. Hola, chicos. Bienvenidos a MorenaCast. Hoy vamos a hacer un ASMR. Oigan, chicos, como así acabo de escucharlo y se escucha demasiado bien. En serio. Ay, Dios, tengo que ahorrar para comprarme una cámara así de bonita como la de mi celular. Porque es que la cámara de mi computador lleva mucho tiempo. Ustedes pueden creer lo que este computador tiene desde que yo cumplí 15 años. O sea, tengo 22, ya va mucho tiempo. Bueno, chicos, ahora sí lo importante. ¿Cómo fue la condición del pedido? Entonces, les cuento. Yo realicé mi pedido. El pedido de las tres cosas que fue el micrófono, la blusa y supuestamente el anillo que me iban a regalar, que jamás llegó. Lo realicé el 25 de noviembre del 2019. El micrófono fue el primero en llegar y me llegó el 15 de enero del 2020. Y el 17 de enero del 2020 me llegó la blusa. Es decir, noviembre, diciembre, enero. Probablemente tú puedes decir que de dos a tres meses. Eso fue lo que me tardó a mí. El costo de la blusa fue de... En ese momento me salió a 11 dólares. Probablemente en pesos colombianos. Multiplíquenlo siempre por tres. Sí, porque el dólar puede estar mayor de 3 mil o menor. Sí, o sea, puede estar en 2 mil 800. Pero póngamelo en una tarifa estable de 3 mil pesos colombianos. Y la compré a 11 dólares. Es decir, que multipliquen 11 por 3. Que serían 33 mil pesos colombianos. A eso me salió la blusa. Bueno chicos, el valor del micrófono fue... Yo lo compré en 22 dólares. Eso quiere decir que multiplicado por 3 serían aproximadamente 66 mil pesos. Y finalmente, nuestro precioso anillo. Estoy revisando porque quiero darles datos exactos. El anillo me costó un dólar. Entonces sí, haciendo la suma de 11 dólares. Más 11 dólares, más 22, más un dólar. Sería un total de 34 dólares. Sí, es decir, acuérdense, 34 por 3 nos da 102 mil. A mí me salieron esas tres cosas porque el anillo jamás llegó. Que solamente era el costo del envío y jamás llegó. Esto salió a ese precio. Obviamente voy a reclamar porque no voy a dejar que me tumben lo del anillo. Yo pagué eso y no llegó. Así que voy a hacer el reclamo. Esos 102 mil, o sea, los 34 dólares, te cobran un envío que fueron 9 dólares. Eso me salió en total por 37 dólares con 45 centavos. Que eso a precios colombianos prácticamente son 129 mil pesos. Literal. Eso me costaron las tres cosas. Tuve ese día un cupón. Tú todos los días que entras a Wish te va a aparecer un cupón. Yo creo que obtuve dos cupones de descuento, pero eran súper chiquis. Uno como de 3 dólares y otro como de 2 dólares. Entonces sí, como que era súper chiquis. Pero siempre Wish los da. Cualquier duda, chicos, que tengan, si quieren déjenmela en los comentarios. Yo estaré leyendo, contestando. Y si veo que de verdad son muchas, pues haré otro video explicándoles cómo lo hice o qué fue lo que hice. O bueno, las dudas que me dejen ahí. Cualquier cosa que tengan ahí, igual yo se las voy a responder tranquilos, muchachos. Para eso está aquí la morena que les va a ayudar a resolver las dudas. Y nada, chicos, pues yo estoy muy contenta de grabar este video. La verdad, estaba esperando con ansias todo lo que pedí. Wish tiene cosas así, mejor dicho, que uno dice. Oh my God, hay un montón de cosas. La recomiendo. Me gustó muchísimo el micrófono. La blusa tal vez estuvo ahí como una perdida de calidad. Pero bueno, la ropa pues es más fácil de conseguir, ¿no? Pero me pareció súper económico el costo del micrófono. Entonces, pues nada, chicos. Si les gustó el video, pues déjame un súper likeazo. Suscríbete a mi sensual canal. Y ya saben, cualquier otra cosita, pues nos estamos viendo, escribiendo. Sígueme en mis redes, que tengo redes por aquí. Tengo redes por allá. Sígueme. Y nada, chicos, un beso enorme. Dejo mis pequeños saludos para los chicos que compartieron o me dejaron comentarios lindos. O bueno, ustedes saben que hay muchas formas. Ustedes ya saben, las dejo acá abajo. Si se quieren leer, si quieren aparecer el video, ahí las dejo. Y nada, chicos, los saludos. Bueno, chicos, eso es todo el video por hoy. Los amo un montón. Se me cuidan. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!